Palabras oficiales para la prueba de escritura. La mayoría de las personas que aprueban fácilmente el examen de escritura son solicitantes que practican regularmente. Es importante saber que todas las palabras y expresiones que aprenderá en este video son palabras y expresiones oficiales de la prueba de escritura. Esto significa que si aprende a escribir correctamente estas palabras, aprobará fácilmente la prueba de escritura. ¿Está listo? De acuerdo, empecemos. ¿Cómo se escribe la siguiente expresión? White House White House La respuesta correcta es C. Así es como se escribe a mano. White House Casa Blanca ¿Cómo se escribe la siguiente palabra? Washington 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 La respuesta correcta es A. A Washington 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 ¿Cómo se escribe la siguiente palabra? Citizens La respuesta correcta es B. Ciudadanos Ciudadanos ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente palabra? Lincoln 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 ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente expresión? Freedom of speech. Freedom of speech. La respuesta correcta es A. Freedom of speech. Libertad de expresión. Durante su entrevista, el oficial dirá una oración en voz alta y le pedirá que la escriba en una hoja de papel o en una tableta. Por eso es muy importante escuchar con atención. Ahora escriba una oración oficial. Oficial. Please write this sentence. Por favor escriba esta frase. Freedom of speech is one right in the United States. La libertad de expresión es un derecho en los Estados Unidos. Bien, sigamos estudiando las palabras. La libertad de expresión es una oración oficial. ¿Cómo se escribe la siguiente palabra? President. President. La respuesta correcta es B. President. ¿Cómo se escribe la siguiente palabra? Flag Flag ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente expresión? American Indians American Indians La respuesta correcta es C American Indians Indios Americanos ¿Cómo se escribe la siguiente expresión? Memorial Day Memorial Day La respuesta correcta es C Memorial Day El Día de los Caídos ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente palabra? Delaware Delaware La respuesta correcta es B Delaware Delaware Notará que algunas de las oraciones del examen de escritura tienen muchas palabras. Si no recuerda la oración completa que el oficial le pidió que escribiera, puede pedirle que repita la oración. Puede decir, por ejemplo, Por favor, ¿puede repetir la pregunta? O I didn't hear what you said. No escuché lo que dijo. O I forgot the sentence. Olvidé la frase. En caso de que quiera que el oficial hable un poco más despacio, puede decir lo siguiente. Please, can you repeat the sentence slowly? Por favor, ¿puede repetir la frase más despacio? Ahora escriba una oración oficial. Please write this sentence. Por favor, escriba esta frase. Delaware Delaware fue el primer estado. Delaware fue el primer estado. Bien, sigamos estudiando las palabras. ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente expresión? Father of our country Father of our country Padre de nuestro país ¿Cómo se escribe la siguiente palabra? Thanksgiving 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 La respuesta correcta es B El día de acción de gracias ¿Cómo se escribe la siguiente expresión? Civil War Civil War ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente expresión? La respuesta correcta es C Civil War Guerra Civil ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente palabra? Taxes. Taxes. La respuesta correcta es B. Taxes. Impuestos. ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente palabra? November. November. La respuesta correcta es A. November. Noviembre. Ahora escriba una oración oficial. Please write this sentence. Por favor escriba esta frase. We vote for president in November. We vote for president in November. We vote for president in November. Votamos al presidente en noviembre. Bien, sigamos estudiando las palabras. Escriba la palabra Largest. 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 La respuesta correcta es A. Largest. El más grande. ¿Cómo se escribe la siguiente palabra? Congress. Congress. La respuesta correcta es B. Congress. Congress. Congreso. Escriba la palabra Meats. Meats. La respuesta correcta es C. C. Meats. Reunir. ¿Cómo se escribe la siguiente palabra? May. May. La respuesta correcta es A. May. Mayo. ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente palabra? July. July. La respuesta correcta es B. July. Julio. Ahora escriba una oración oficial. Por favor, escriba esta frase. Independence Day is in July. Independence Day is in July. Independence Day is in July. El día de la independencia es en julio. ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente expresión? Labor Day. Labor Day. La respuesta correcta es B. Labor Day. Labor Day. El día del trabajo. ¿Cómo se escribe la siguiente expresión? Columbus Day Columbus Day La respuesta correcta es A. Columbus Day El Día de la Raza ¿Cómo se escribe la siguiente expresión? United States United States La respuesta correcta es C. United States Estados Unidos ¿Cómo se escribe la siguiente expresión? New York City New York City La respuesta correcta es C. New York City Ciudad de Nueva York ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente palabra? Was Was La respuesta correcta es B. Was Fue Ahora escriba una oración oficial Please write this sentence Por favor escriba esta frase Washington was the first president Washington was the first president Washington Washington fue el primer presidente Washington Washington fue el primer presidente Bien, sigamos estudiando las palabras ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente palabra? Adams 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 ¿Cómo se escribe la siguiente palabra? Senators 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 La respuesta correcta es B. Senators Cuando escriba una palabra o una oración a mano Asegúrese de escribir claramente las letras del alfabeto Esto permitirá que el oficial de USCIS lea fácilmente lo que escribió No es necesario que tenga una letra perfecta Sin embargo, debe escribir con claridad Recuerde, si el oficial de USCIS no puede leer lo que escribió No aprobará el examen de escritura Escriba la palabra Fifty Fifty La respuesta correcta es B. Fifty Cincuenta También puede escribir cincuenta usando dígitos Cinco, cero ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente palabra? Write 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 La respuesta correcta es C. Write Derecho Escriba la palabra Capital Capital Cincuenta 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 La respuesta correcta es B. Capital 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 Ahora escriba una oración oficial. Please write this sentence. Por favor, escriba esta frase. La ciudad de Nueva York fue la primera capital. Bien, sigamos estudiando las palabras. ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente palabra? Lives Lives La respuesta correcta de escribir la siguiente palabra. La respuesta correcta es A. Lives Vive Escribe ¿Cómo se escribe la siguiente palabra? Pay 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 La respuesta correcta es C. Cincuenta Cincuenta Pay Pagar Pagar ¿Cómo se escribe la siguiente palabra? Want 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 Querer La respuesta correcta de escribir la siguiente palabra. La respuesta correcta es B. Want Querer ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente palabra? Second Second La respuesta correcta es C. Cincuenta Segundo Segundo ¿Cómo se escribe la siguiente palabra? During During La respuesta correcta es B. During Durante Escriba la palabra Vote 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 La respuesta correcta es A. Vote Ahora Escriba Una oración oficial Please Write This Sentence Por favor Escriba Esta frase Lincoln Was President During The Civil War Lincoln Was President During The Civil War Lincoln 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 Was President During The Civil War Lincoln fue presidente durante la guerra civil Bien Sigamos estudiando las palabras ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente palabra? February 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 La respuesta correcta es B. February 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 Febrero ¿Cómo se escribe la siguiente palabra? State State La respuesta correcta es B. State State Estado ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente palabra? Elect Elect La respuesta correcta es C. Elect Elegir ¿Cómo se escribe la siguiente palabra? La respuesta correcta es B. South Sur Ahora Escriba una oración oficial Please write this sentence Por favor escriba esta frase Mexico Mexico Is South Of The United States Mexico Is South Of The United States Mexico Is South Of The United States Bien, sigamos estudiando las palabras. ¿Cómo se escribe la siguiente expresión? One hundred One hundred También puede escribir cien usando dígitos. Uno, cero, cero. ¿Cómo se escribe la siguiente palabra? September La respuesta correcta es A. September ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente palabra? Alaska La respuesta correcta es A. Alaska Le voy a hacer una última pregunta antes de que terminemos esta lección. ¿Cómo se escribe la siguiente palabra? Thanksgiving Thanksgiving Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias.